¡Bien! 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 Vamos a rodar, hacer el entrenamiento con una buena temperatura, la misma hay aquí 12, 14, 15, 16 grados a primera hora, acabaremos con 16, 18 y después lucha, comida y en el caso de ellos, va a ser la presentación del equipo y para nosotros pues será charlas con especialistas. También están los especialistas de bicicleta, de Specialized, de físicos, entrenadores, más o menos haremos lo mismo con los chavales.